Hola amigos de Aguayuris, bienvenidos al Ayedo de Montejo. Ya sabéis que los montes de Hallas, los bosques de Hallas, son muy importantes y muy escasos. Este es uno muy grande, este es uno muy importante. No os creáis que hay muchos por la geografía nacional y por supuesto a estas latitudes. Y no os creáis que hay muchos tan señalados por toda Europa. Fijaos, desde 1974 es un sitio natural de interés nacional. Desde el 2005 una zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón. Y desde el 2017 Patrimonio Natural de la Humanidad. Por supuesto el río Jarama lo bordea por uno de sus flancos, alturas de 1300, 1400, 1500 metros. Y todo este maravilloso bosque. Pero, ¿qué os queremos decir también? Que los ciudadanos cada vez vemos más recortadas nuestras libertades en todos los ámbitos. Pero en el ámbito de acceder a la naturaleza también. Y por supuesto hay un montón de gente que se está llevando unos sueldecitos y unas placitas muy interesantes. Que ahora os vamos a comentar. Porque, por ejemplo, si venimos aquí ya a la zona de acceso del Ayedo de Montejo nos señala unos requisitos para poder acceder. Y es que siempre se busca la justificación del sueldecito. Y es que el Ayedo de Montejo es un espacio natural protegido, muy sensible en un número limitado de visitas diarias. Eso significa que si algo es muy exclusivo, pues aquí vamos a limitarlo. Y lo más gracioso es que tienes que ir acompañado, porque aquí no hay una página web, Sierra del Rincón, con donde hay unas reservas de Sierra de Montejo para llegar y hacer esas reservas. Pero el municipio de Montejo de la Sierra también tiene esas reservas, eso sí, 9, tampoco van a trabajar mucho, de 9 y media a 3, no sea que se esmate mucho a trabajar. ¿Qué ocurre? Bueno pues, que si tú quieres acceder a esta zona, tiene que ser acompañado. Esa persona cobra. Y si te lo quieres saltar, ya te sancionan. Esto lo mantenemos con nuestros impuestos. Esto lo pagamos los ciudadanos. Esto es posible gracias al esfuerzo de la ciudadanía. Y hay que tener confianza en ella. No somos delincuentes. Somos los jefes y los que mantenemos estos chiringuitos. Y estamos ya cansados de que con el pretexto de proteger y de cuidar, y que gracias a que estas placitas que se han colocado, los sueldecitos de los que se han colocado y los que tienen el control, resulta que aquí viven una élite muy bien del sueldecito público, y el resto aquí a estar supeditados y si guana lo que usted me diga. Estamos en una situación bastante compleja. España se está convirtiendo en placas y en chiringuitos donde, bueno, pues la UNESCO, yo cada vez que estoy viendo ya precisamente estos cartelitos, se veis que se me rizan los pelos. Porque todo lo que viene de la OMS, de Naciones Unidas, de la UNESCO, al final me suena a chiringuito, a élite y a una cuadrillita que son los que controlan los bienes de interés general. Que esto es de todos los españoles. Y los ciudadanos lo mantenemos con nuestro esfuerzo y con nuestros impuestos. Pues desde esta placa de Patrimonio Natural de la Humanidad, declarado el 7 de julio del 2017, fijaos la importancia de este lugar, se despide Paraguayuris, José Manuel Sanz y Pilar Esquinas, esperando que nos sigas en TikTok, que nos sigas en nuestro canal de Telegram, que nos sigas en nuestro nuevo canal de YouTube, y por supuesto que sigas ayudándonos con tu difusión también en los grupos de WhatsApp, porque sin ti, sin tu difusión, no somos nada, Pilar. Pues sí, amigos. Así que esperamos que abramos conciencia, debate y sobre todo empecemos a reivindicar nuestro espacio, que no solamente estamos aquí para pagar y obedecer a estos de las placitas. Un saludo.